Una tremenda gira exitosa que está promoviendo sus canciones de su nuevo LP que se llama Cae la noche. Dejo con ustedes para mostrarnos sus éxitos y las canciones de siempre a Django. ¡Gracias! Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espira que de vez en cuando gira y que me ha tocado a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, es fácil hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas me las quedo yo. Esa que se embala y que no cesa, se despide a la francesa, esa es mucho para ti. Dile que es aquel que pretende ser la diosa y que pasa de promesas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonaria, un pederrendido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a él. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas me las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tarampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Aplausos.